Árbitros liberteños se sometieron a varias evaluaciones en el Estadio Manciche, buscando como cada fin de año la recategorización respectiva. Todos están participando 60 árbitros de todas las categorías, tercera, segunda y primera, y están participando también 20 aspirantes a árbitros. ¿De los que van a la profesional? Ellos 12 se tienen que clasificar para la profesional, 12 árbitros, 12 asistentes, y luego van a Lima y de ahí se clasifican 5 árbitros y 5 asistentes. Damas y varones sorprendieron en cada prueba atlética, la misma que contó con la supervisión de César Mongrud, miembro de la CONAR. Los cuales en estos momentos estamos en todo el país, están en Piura, están en Tumbes, yo aquí, Zulca está en Chiclayo y así, por el estilo. Estas evaluaciones se realizan en cada departamento del país y están divididas. En la parte física, escrita y oral. Mongrud quedó satisfecho con los avances que encontró en este gran grupo. Primera etapa de los exámenes, hemos tomado primero 6 pruebas de 40 metros, han pasado excelente, luego viene la prueba de intermitencia, que son 10 vueltas como mínimo, y todos han aprobado, y el 90% ha pasado las 15 vueltas, que son lo máximo, ¿no? O sea, quiere decir que están preparados los árbitros. Gracias. 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 Gracias.